con adrián marcelo resulta que adrián marcelo pues le volvieron a cancelar un show como la vez a otro ahora en mérida cancelan show de adrián marcelo en mérida esto ya recordemos que ya le cancelaron guadalajara ya le cancelaron cdmx y ahora se iba a presentar en media yucatán junto a su compañero la mole esto iba a ser el 23 de noviembre y pues ya adiós se canceló se llamaba no vengas cambia tu itinerario no ya si la gente lo trata de buscar el evento en las plataformas donde se anunciaba dice evento no disponible ahora yo ayer les decía una cosa yo siento que todas estas cancelaciones son derivadas de que él simplemente se salió de la casa y no volvió a hablar es decir no hemos vuelto a saber nada de él no hay una explicación no hay nada no hay disculpas y que crees que ya salió un tiktoker el que grita santa bárbara bendita que grita en tiktok que la gente que sigue la casa de los famosos sabe lo que estoy hablando porque en todas las casas es el que mayor cobertura ha dado es un este buenazo este chavo porque es muy divertido y entonces él pues obviamente como habla de la casa de los famosos desde hace varios años desde las de tele mundo como que se ha hecho de fuentes entonces él explica a continuación lo vamos a escuchar porque él explica por qué adrián marcelo no ha salido a dar una sola entrevista no ha subido un vídeo al internet hay una razón y él lo explica porque adrián marcelo no se ha pronunciado en contra de la casa de los famosos porque no ha hablado a través de sus redes sociales porque no ha hablado a través de un medio de comunicación convencional hay santa bárbara bendita déjame ponerme chiquitico aquí para contarte lo que esto es una vaina loca y una sinvergüenzura manito resulta ser que cuando se firma para la casa de los famosos básicamente tú cedes tu imagen das permiso para que la televisora que te contrata tenga el derecho sobre ti durante la duración del reality esto porque existen muchos patrocinios y menciones que rodean el proyecto entonces es por si acaso el habitante es eliminado no esté cobrando con una marca por aparte y todo lo demás esto es una sinvergüenzura son cosas la verdad bastante minuciosas y legales el hecho es de que adrián marcelo ni puede ir a otro medio de comunicación hablar ni puede pronunciarse a través de sus redes sociales porque básicamente él sigue siendo talento de televisa quien fue la televisora que lo contrató o en su defecto en demol él para poder pronunciarse y poder hablar tiene que esperar que el reality termine que va a ser después del 29 de septiembre de alguna manera hay personas que ya han estado en la casa de los famosos y me comentaron que existe una cláusula en donde no se puede demandar y quizás a lo mejor mucha gente dice hay pero tal y demandó no tal y no demandó específicamente a telemundo por lo que pasó en la casa de los famosos ya tal y venía teniendo problemas con telemundo por proyectos anteriores y era un tema mucho más interno incluso que no tenía nada que ver con la producción de la casa de los famosos básicamente la estaban obligando a entrar en proyectos sin ella quererlo cosas súper turbias eso es otra cosa así que entonces el santa bárbara bendita dice que eso tiene que ver pues porque el proyecto no ha terminado mientras exista la casa de los famosos méxico 2 él no puede salir a a verse en otro lugar en otro espacio no tendría lógica ni ha hecho vídeos en sus canales nada y entonces su sus cancelaciones van a continuar yo creo que es un momento en el que si la gente por ejemplo las organizaciones que nos están viendo en monterrey quieren cancelarle su show pues es el momento justo porque él no puede salir a defenderse no puede salir a decir nada no nada ok parece entonces fíjate yo había visto al numerólogo de de gustavo al infante que es buenísimo el numerólogo y antes de que saliera toda esta nota que dicen que la dijo también flor rubio antes de que lo dijera flor o lo dijera santa bárbara bendita él ya había dicho que que viene que está preparando su venganza o sea él está enojado y va a preparar su venganza como no van a estar si ya le afectaron tres bolsillos tres chequeras tres y la venganza vendría a final de mes o principios del próximo es decir cuando termina la casa cuando termina la casa él va a salir y va a hablar y continúa la casa eso está bueno y segunda temporada porque puede decir cosas muy delicadas de lo que se vive realmente nosotros ya les hemos estado diciendo el ambiente tóxico que hay las mañas que hay dentro de la frontera puede hacer un show así como a me cancelaron tres pues ahí les va este donde voy a soltar todo todo lo que vivía en la casa y esto es lo que se vive con televisa y con ende molita tata y traca 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 aguas porque se le suelta la lengua yo siento que él tiene información que sí puede perjudicar a las dos empresas entonces adrián marcelo por el momento no puede aparecer hablando de otra cosa resulta que la india yuridia no es yuridia o yuridia no yuridia verdad como la cantante como la cantante y esto resulta yuridia sierra es la otra no la periodista periodista bueno pues resulta que la india yuridia pues está en boca de mucha gente a raíz de que en un podcast de mauricio nieto y de román este en donde fueron de invitados los de la cotorriza los cuatro están platicando donde hay anécdotas pues de que la india yuridia no es nada nada agradable en persona nada amable no que suele dejar a la gente con la mano extendida que suele ser muy prepotente pero deja tú o sea ni siquiera es gente que nunca ha visto en su vida que no tendría por qué ser grosera no con gente del medio o sea con sus mismos compañeros del medio ella es grosera o sea ya es grosera general según quién según quien dice la canción los cotorros es decir es lo bosky y ricardo pérez y nieto alias novio de de susana sabaleta y mauricio nieto y entonces ellos decían no es que si tenemos estas historias porque si es que los deja con la mano estirada que sangrona ya había tenido una bronca hace tiempo con una niña la que la imitaba le tumbó su tiktok le tumbó su tiktok aunque luego ella anduvo por todos los programas diciendo que no sí porque la gente no si le fácil le fue exactamente la gente le estaba afunando porque decían cómo es posible que te metas con una chamaquita que simplemente está haciendo sus vídeos ajá y dio mil explicaciones pero que si la que si los derechos de autor pero que si ya no le puchó que si ya no le pico no pues ya está bien mi hija háblame yo sí ahorita voy dijo la niña entonces ahora puede ser creíble la versión pues de que se le subió la fama porque a ver ahorita siendo honestos es la comediante más importante la que llena más lugares no sí sí y aquí en eeuu ajá en en mujer es la más la que llena más recién se lleva varios hombres de calle sí 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 es muy popular es muy es que es muy buena es muy graciosa muy chistosa eso nadie se lo quita pero volvemos al punto que hemos tocado cuatrocientas mil veces aquí los comediantes y su lado oscuro y eso dicen que los comediantes tienen su lado perverso o sea les gusta ver sonreír a la gente pero fuera parece que les gusta yo creo que la filosofía del del comediante es y por qué tengo porque voy a ser amable págame eso lo hago en mi show ajá yo no sería así yo sería un comediante muy muy comediante en todos lados ya no te ríes ah pues cosquillas un pisotón aunque sea llores del si no tomás muérdelo a ver si no sí 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 pero en el caso de la parece que es bastante insoportable a mira dice la sole hola no no dijo la dice ojalá me leas tú y en argentina el contrato no se puede hablar de la casa ya sus vivencias hasta dentro un mínimo de tres años aquí dicen que son diez que son diez años que no puedes hablar de la casa no no es cierto no no viene una quien anda hablando bien una sorpresa muy fuerte que yo ya la sé pero y ya acaban de salir si es la misma que yo me sé y acaban de viene una cosa que será una bomba es cierto pero no la puedo contar porque no me han autorizado todavía no 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 le digan así es buena comediante es buena es muy buena comediante o sea lo que se está comentando aquí es que es es payasa y es inaccesible y no le gusta que no le gusta saludar que en monterrey es buena onda dicen por aquí también mira pues es que a ver yo siempre digo alguien no puede ser cien por ciento payaso no el día de hoy maría rubio o sea doña catalina krill estaría cumpliendo sus 90 años gracias la gran catalina me quito el sombrero que no tengo la gran cata doña como de que no la madre de todas las villanas diría yo si la reina de la maná la reina de las telenovelas si las demás y no sabes en canto era en vivo yo la entrevisté la tengo ahí como una joya para mí haber entrevistado a maría rubio este que joya que que mujer tan accesible nada pretenciosa a una una sencillez muy peculiar no no se puede decir por contrato sorry a quieren que la boca la nota que se las vamos a dar nosotros en exclusiva pero nada más aguanten cuando nos autoriza cuando nos autoriza pero vieron algo muy muy importante y muy fuerte ya les contaré no